Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. ¡Listos estamos! Pues aquí estamos otra semana más. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta semana? Bien. ¿Bien? Sí. Aparente, aparente. Un poco cansada hoy estoy. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la mañana? Pues bien, mira, te he ido a comprar. Bueno, te aprovechaba entonces. Claro, tenía que, pues eso, pues cosas. Tenía que hacer una devolución. Recados. Sí, y claro, la devolución se hacía en el estanco. Sí. Y cuando, o sea, yo no frecuento mucho el estanco, la verdad. Está bien. Entonces, me ha sorprendido una cosa. ¿El qué? Que, o sea, si te digo, a ver, la muchacha ha tardado un ratito en atenderme porque no sabía muy bien cómo hacerlo. En plan, se notaba que estaba un poquito agobiada y que no llevaba mucho tiempo trabajando. Entonces, te digo, en una cuestión de diez minutos, ha pasado un montón de gente a comprar tabaco. Y claro, igual dentro de mi entorno, como que es algo que no terminas de ser consciente porque si, pues, nunca te has rodeado así como de mucha gente que fume o tal, igual, no sé, me ha llamado la atención, ¿sabes? Porque al final, igual, como nutricionistas, igual que pasa con los alimentos, vivimos como en nuestra propia burbuja y no nos damos cuenta de la realidad en la que vivimos y de que, pues, hay mucha gente que fuma, bebe o come peor de lo que nos podemos llegar a imaginar. Que sí que es cierto que ahora lo vemos en consulta, pero no sé, no sé si terminamos muchas veces desde nuestra posición del todo consciente. Claro, generalizas un poco lo que tienes a tu alrededor. Claro, parece como es como normal. Es como el sergo de las redes sociales, que al final parece que todo el mundo opina de una determinada manera y luego te sorprendes cuando te encuentras opiniones diferentes porque al final sigues gente que piensa un poco igual que tú. Y para Instagram también, que dije, no, te va metiendo y te va filtrando todo lo que te gusta para que siempre te salga lo que tú quieres ver. Es brutal, o sea, yo lo noté, o sea, cada vez se nota más, pero cosas en plan muy random que a lo mejor has pensado que has tenido una conversación y de repente te sale el vídeo y dices, de locos, que probablemente sea simplemente coincidencia. Pero no creo, si no la has buscado, o sea, si la has buscado en internet, vale, lo puedo entender, pero simplemente no se escucha el móvil. Hombre, efectivamente. Espero que alguien también nos escuche a nosotras, a ver si no sea solamente mi móvil. Por favor. Pero bueno, hoy venimos a hablar de cosas que nos parecen bastante importantes. Y es ese gasto que está habiendo en sanidad pública porque no está habiendo una suficiente educación nutricional de la población. Y es un gasto que se puede estar evitando. En cierto modo, sí. O sea, dinero que estamos desperdiciando. Sí. Bueno, como muchos otros en medidas, un poco de mierda, pero sí que sí, sí, sí. Sí, pero evidentemente desde nuestro punto y desde nuestra profesión, pues al final nuestra figura lo que hace es prevenir el desarrollo de patologías y el tener que las personas gocen de una buena salud. Exacto. Y esa labor de prevención, pues se queda un poco en ningún sitio. O sea, no existe. Muchas veces, si no tienes al final el dinero para poder costearte el ir por la sanidad privada al nutricionista, nadie se preocupa de ello. Ni de esa educación tan importante que puede evitar que en algún momento lleguemos a colapsar realmente. Es lo que va a pasar. Vamos un poco hacia allí, hacia el colapso o al menos que se aumente muchísimo más ese gasto. Ese dinero que se tiene que invertir en obesidad, en comorbilidad relacionada con la obesidad, en trastornos relacionados con la alimentación. Que quieras que no, ahora con todo el tema de la ansiedad, el estrés, todas las redes sociales, cómo influyen. Está habiendo bastante necesidad de educación nutricional para poder prevenir todo eso. Sí, ya no solo... O sea, es que a lo mejor intuimos como que el gasto puede ser obvio en fármacos o en el tratamiento, pero es que va mucho más allá muchas veces. Es decir, que una persona desarrolle un cáncer, pues al final hay muchos factores, porque son muchos factores lo que va a hacer que una persona desarrolle cáncer. O sea, puede ser, por ejemplo, que una persona haya fumado toda la vida y desarrolle cáncer de pulmón. Entonces, evidentemente, ahí ha habido una predisposición que, en plan, es como echar todos los días la quiniela... O sea, todavía hay mucha compra de papeletas... Para que eso se desarrolle. Entonces, ese gasto que genera, pues no es solo el gasto del tratamiento, los fármacos, sino también que esa persona que a lo mejor está en edad de estar trabajando tenga que darse de baja, el malestar, el ya no solo a nivel personal, sino a nivel de todas las relaciones y todas las personas con las que te rodeas. Quiero decir, que una persona tenga cáncer en tu familia, ya no supone solo el problema en ti, sino en todo lo que nos rodea y que de alguna manera también afecta en general a la sociedad. Y a toda la salud de todos tus familiares. Quieres que no a nivel psicológico cargar con que una persona querida tuya esté en una situación tan difícil y que no sabemos enfrentarnos a ello tampoco, porque es muy compleja. Eso sigue siendo más sumando a ese saco de cosillas que se podrían, en cierto modo, prevenir. En realidad es como que la pelota se hace cada vez más gorda de lo que aparenta. Exacto. Bueno, y luego que parece una tontería como que nosotras le damos mucha importancia a la alimentación y tiene mucha importancia a nutrirse porque somos nutricionistas y Ale, venga, hay que vender lo nuestro. No, es que no te digas que de forma bien profesional. No, pero es más importante de lo que yo considero que la gente piensa. Porque vaya, en plan, todos nosotros funcionamos porque tenemos la suficiente energía gracias a la comida. Y mucha gente se piensa que no, que es así un poco más del aire. Pero luego hay muchas cosas que son necesarias, en plan, la alimentación es básica para poder tener la suficiente fuerza a lo largo del día para moverte. Para evitar muchas también enfermedades, pues la pérdida de masa muscular, que parece una tontería. O sea, parece que dices pérdida de masa muscular y es, nada, estoy perdiendo ahí un poco de cosas y me da igual. Pero cuando perdemos masa muscular estamos perdiendo movilidad. Y eso con el tiempo fomenta que tú no tengas una independencia de poderte ir a comprar el pan, poderte levantar siquiera de la cama porque no tienes la suficiente masa muscular en las piernas. Y todo eso lo fomenta el que no estemos comiendo bien, el que estemos a lo mejor reduciendo mucho nuestra alimentación, optando por ciertos nutrientes que no nos aportan, o por ciertos alimentos que no nos aportan lo suficiente de nutrientes como para tener esa masa muscular. Y eso se ve sobre todo en personas mayores. Exacto. Y en mujeres, ya cuando están ahí en la época de empezar la menopausia y demás, que el consumo de proteínas suele ser bastante bajo, eso unido a un poco ejercicio físico, o sea, hace que disminuya, o sea, que haya una pérdida de masa muscular progresiva con los años y que eso al final, igual cuando tienes 50 años no lo ves, pero que va a repercutir en que cuando tú tengas 60 o tengas 70 años, tengas, puedas vivir, en plan, tengas independencia para poder vivir. Exacto. Y no requieras de ayuda, que al final el... Esa asistencia extra también genera... También más. Un gasto. Claro, genera un gasto y genera al final como el, en cierto modo, de forma inconsciente, el desarrollo de ciertas patologías, porque claro, una persona que se ve como incapacitada a desarrollar ciertas cosas, genera tristeza. O sea, piensa que a lo mejor antes, pues, podías salir a dar un paseo y ahora el hecho de no poder salir a dar un paseo... Es frustrante. Es frustrante, exactamente. Es como durante la pandemia también, las personas mayores que estaban en las residencias o que estaban en su casa y que no pudieron salir, perdieron mucho en ese punto... En salud mental. Claro. Y que luego toda tu familia también tenga que estar pendiente de ti y el tú sentirte una carga, quieras que no... Exacto. La gente tiene sentimientos, aunque tenga otra edad. Que mucha gente parece que se le olvida, que cuando llegas a una edad sigues siendo persona. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego hay otras enfermedades, pues eso, a lo mejor, tener una amenorrea. Esa pérdida de regla que parece como, guau, en verdad que bien, no tengo que estar aguantando. No parece tan importante como realmente es. Y luego hay mucho impacto, el tener una amenorrea por haber tenido una restricción calórica importante, suma muchas papeletas a que haya una descalcificación ósea y que a lo mejor, pues eso, tú no lo estás viendo porque la amenorrea la tienes a una edad temprana, ponte yo que sé, tres años de tu vida, teniendo ahora nosotras 25 años. Pues estamos ahí como en el pico máximo. Pues ya de ahí va topa abajo. Entonces tú estás ya perdiendo mucha capacidad. Y cuando luego lleguen los 60, pues a lo mejor, sorpresa. ¿Sabes? A nivel óseo, pues te partes o una vez que estés haciendo un entrenamiento muy intenso, no tengas la suficiente densidad ósea como para que eso no se vaya a la mierda. Sí, que también muchas veces no se tiene en cuenta que con la actividad física también reforzamos ese... Sí. Estás una buena, tener una buena salud ósea. Sí, exacto. Pero claro, sin tanta amenorrea, porque cuando tenemos una amenorrea y encima estamos excediéndonos en ejercicio físico, ahí el riesgo de que haya una fractura es bastante más elevado. Que si estamos haciendo ejercicio físico, estamos a la vez consumiendo las suficientes calorías y no estamos teniendo ninguna cosa de base. Pero eso también, evidentemente, acabamos teniendo un extra de gasto porque no estamos consumiendo y no estamos sabiendo comer. Y ese saber comer se puede prevenir si estamos un poco más informados a la hora de qué comemos y tenemos el conocimiento de que la alimentación es importante. Es que es importante. Desde aquí decimos que es importante. Es que es importante. Y cuando tú vas a una operación, igual... Que no lo hemos dicho todavía desde que hemos empezado. Ninguna vez. Exacto, ¿no? Pero tú vas a presentarte a una operación. Sí. No es igual presentarte a una operación estando fatal a nivel de nutrición que esa recuperación necesita mucha energía. Si tú llegas ya con una enfermedad de base y que no tienes la suficiente, nada de nutrientes en el cuerpo, estás en bajo mínimos, ¿cómo vas a tener una buena recuperación? Luego esa recuperación se alarga mucho en el tiempo y requieres muchos servicios, mucha farmacología, muchas cosas para que tú luego llegues a recuperarte. Y a lo mejor esa recuperación no es tan tan buena como a lo mejor hubiese sido si hubiésemos llegado a esa operación con una buena nutrición. Al final tienes un peor pronóstico también. Y luego a la hora de la recuperación, pues es lo que tú dices. O sea, si partes de una buena base y luego consigues llevar una buena alimentación posteriormente, vas a conseguir tener una mejor recuperación. Claro. Pero eso tú no lo sabes si no te lo dicen. A ti si te dicen, venga, te operas y ya está, no hace falta que hagas nada, pues hay cosas que sería interesante que la gente supiera porque vaya, o sea, os ahorráis mucha mierda después. O sea, supiera e interiorizara, porque yo creo que también se habla mucho y en la tele y en las redes sociales se habla mucho, pero desde la concienciación, yo creo que hay como que un trabajo por parte de nosotros y también un poco de la sociedad o parte de los gobiernos de que realmente se quiera invertir en la verdadera salud de la población. Porque, a ver, es complejo y es algo que, por desgracia, no se puede medir, en plan, no hay una causa-efecto. O sea, tú no inviertes en educación nutricional y vas a ver que la población es 100% saludable, pero sí que es cierto que la labor con el tiempo nos va a ayudar a todos a que dentro de 20 años o yo no sé cuánto realmente la sanidad pública no se pueda sostener por absolutamente ningún sitio porque cada vez haya más enfermedades. Entonces, al final, estamos colaborando a que la sociedad sea cada vez más enferma. Exacto. Además, que no se va a ver de manera paralela el que hubiera pasado si sí y que hubiera pasado si no. Claro. O sea, si el Rick y Morty de una de las dimensiones hubiese sabido cómo comer bien y el otro hubiese seguido consumiendo todo tipo de drogas. Claro. Pues no se ve. Lo típico que ves en las dos comparaciones. Exacto. En el mundo devastado, todo como el infierno. Exacto. Y en el otro estado, por ejemplo, pues Rick mamadísimo y Morty levantando camiones, ¿sabes? Entonces... Pues sí, es un poco... Un poco el... Un poco difícil convencer. Desde él no ves lo que va a pasar directamente. Porque tampoco genera dinero. O sea, al final es una labor meramente educativa y que no tienen como un interés más allá de la salud. Entonces, claro, eso, pues supongo que en esta sociedad en la que es un poco complicado implementar. No, porque la salud... Tú hablas de salud y yo como... En plan, salud, ¿qué es eso? En plan, ¿se compra o algo? Pues la gente es lo que intenta. En plan, no es lo que intenta, sino que todo el mundo busca al final la solución rápida. O sea, da igual los años que llevemos hablando porque la nutrición lleva hablando muchísimo tiempo de hábitos. Y no ha nacido ahora. No es una cosa nueva, entonces... Pero aún así, cada vez que sale una noticia en la cual se dice el método rápido para tal, la gente da igual, aunque... O sea, yo creo que ya han pasado muchos años desde dietas muy extremas de batidos y eso, que aún así la gente lo sigue... O sea, da igual. Lo sigue viendo y... Por darle a la noticia y verlo en plan... Buah, funciona, ¿sabes? Sí, pero aún así... Es decir, buscas la solución rápida independientemente de la información muchas veces o que la información realmente no está llegando lo suficientemente bien como para que la gente no se crea ciertas cosas muy básicas en nutrición. Pero aún así es... Como que el hablar de salud pilla muy lejos o como que la salud... No sé cómo explicarlo. Es como que a la salud no se le llega a dar la importancia que realmente tiene. O sea, una persona está saludable y tú... Es como tu estado básico. Pero de repente, un día te partes una pierna y te das cuenta de... Hostia, qué bien estaba cuando yo tenía la pierna bien. Total. Y con la salud es como que tú dices, salud, Ale. Y está ahí. Y hasta que no te pasa algo malo, que también ahora hablaremos un poco de cómo es... Se entiende un poco las enfermedades, o al menos a mí la percepción que me da de ese entendimiento de enfermedades. Una vez pierdes esa salud, es cuando empiezas a decir, ostras, yo tenía salud antes. Y es como... Esa salud se puede fomentar. Esa salud se puede reforzar. Leche, por favor. Un poquito de por favor. Un poquito de conciencia. Joder, darle más importancia a lo que es estar saludable, a lo que es estar bien. A no necesitar tener que ir al médico constantemente para que te recete lo que sea, para poder estar como estabas antes. Porque tú a ti mismo te estás machacando literalmente sin saberlo. Y ahí el informar a la gente de que, oye, esto se puede hacer de esta forma, está genial. Y es necesario. ¡Hostias! Ya, ¿eh? Que me nervo. Que me agobio, Dios santo. Claro, es que realmente es el tema que estás diciendo. La gente también, en cierto modo, por un lado, no apreciamos la salud cuando la tenemos y no contribuimos a que esa salud se pueda mantener en el tiempo y con los años. Y luego, por otro lado, se está empezando, o sea, como se están extendiendo ciertas enfermedades, tanto, y se las tiene al final, como todo el mundo, es como, yo qué sé, como un pin más que tienes puesto en la chaqueta. Exacto. Y claro, o sea, es grave, o sea, realmente, es la primera causa de muerte en España, es la enfermedad cardiovascular. Sí. Y no se puede decir, bueno, pues tengo hipertensión. Como el tío en Alcalá. ¿Sabes? O sea, vamos a empezar a pensar realmente de qué forma puede repercutir en tu calidad de vida el hecho de tenerlo, en plan, no simplemente por ir al médico de cabecera y que te recete una pastilla y ya está, o a partir de ese momento, pues sí, restringir ciertos alimentos, aún teniendo, y no trabajar realmente en esos hábitos que, tú sí puede decir que puedes restringir un poco más y medir un poco más lo que comes en ese, desde a partir de ese punto, en el cual, pues te lo detectan, empiezas a tomar la medicación y tal y cual, que ya muchas veces también se sume como que ya lo tienes que tener para siempre, en plan, muchas veces, cuando tienes la tensión alta y tal y vas a derretar la pastilla, en la gente ya dice, bueno, pues esto ya es como para toda la vida, quiero decir, igual podemos trabajar y pensar de qué manera podemos volver a no tener que tomarla porque al final es un fármaco. ¿Puedes divertir eso? Claro, o sea, al final es un fármaco, de verdad ya estás dando por hecho que lo vas a tener que tomar toda la vida. Y que al final llegamos a unas edades en las que parece que coleccionamos pastillas es como el que colecciona tazos, ¿sabes? Y es como, por favor, que saca ahí el pastillero y dices, por favor, parece la maraca con eso. Y claro, es como, son cosas que sí que hay veces que son necesarias y eso está ahí y es evidente, pero otras cosas que se pueden prevenir y cosas que se pueden prevenir si tenemos un poco más de atención a, o un poco más, al menos, de nociones en cuanto a las enfermedades que tenemos, que yo, a ver, yo entiendo totalmente cuando vas al médico y te dice, oye, pues tienes, yo qué sé, hipertensión, o tienes una prediabetes, tienes el azúcar alto. No se llega a poder explicar porque el tiempo que tienen los médicos en consulta, vaya, es efímero total, o sea, velocidad por dos, esos sí que van a velocidad, vamos, por dos o por tres de consulta. Y claro, es más difícil el poder explicarle al paciente lo que conlleva que tengas esa enfermedad y que no esté haciendo, por así decirlo, o tomándose tan en serio su enfermedad porque es eso, en plan, a día de hoy te dicen, tienes X enfermedad y es como, si no es un cáncer, es pues algo así, básico. Claro, como que sí que se diferencian, o sea, como que se meten las enfermedades en diferentes grupos por nivel de importancia, cuando realmente, o sea, es una enfermedad, o sea, vamos a ver, vamos a analizar un poco la situación y ser conscientes de que las enfermedades conllevan riesgos y dan lugar a que se puedan desarrollar otras comorbilidades asociadas y que no es lo mismo tampoco desarrollar una diabetes a los 70 años porque al final con la edad el cuerpo, pues... Claro, ya llega un punto en el que dice, bueno, en algún momento tendré que fallar. Claro, las cosas fallan, a partir de cierta edad, que no vamos aquí. Cada vez vivimos más. Sí, y no vamos a meter tampoco la solución para vivir eternamente, digamos, que ni quisiera, te digo, ya te digo, no me digas. Yo ya llevo 25 y estoy... Que me quiero bajar. Bajando del tren. Pero sí que es cierto que hay que ser un poco conscientes en ello y... Yo creo que si se emplease un mínimo en poder informar bien a esa persona y decirle, mira, si tú tienes esto ahora mismo de enfermedad, es porque te está pasando esto dentro del cuerpo y a lo mejor podemos atajarlo por este otro camino y no es necesario que yo te dé a mansalva medicamentos o que yo te diga, mira, esto para ti y vete para tu casa. Sabes que es muy difícil también pretender que hagamos eso en atención primaria, yo lo sé, es muy complicado, pero el poder un poco al menos educar a la población, aunque sea, pues mira, a los más pequeños en el colegio que en ciencias naturales pues se les explique un poco lo que tiene de riesgos también en ciertas enfermedades para que haya esa noción de decir, vale, pues a lo mejor mi papá tiene hipertensión y se lo está tomando muy a la ligera o cuando yo vaya al médico y me dé hipertensión a lo mejor me tengo también un poco que preocupar o si me da ese azúcar alto ¿qué es lo que significa? Mucha gente tiene el azúcar alto, los triglicéridos altos, el colesterol alto, vamos, tiene alto todo, menos la autoestima, pero vamos, que joder, al final tienes alto todo y no le ven algo, como si hubiese algo malo, y a edades tempranas, claro, si hay cosas que están ahí muy altas donde no tienen que estar, pues, o sea, piensa que eres un cuerpo con muchos tejidos, con muchos vasos y con muchas cosas que si está muy alterado todo lo que hay dentro, al final hay mucho desgaste interno y que tú a lo mejor no lo estás viendo desde fuera porque hay muchas enfermedades que son, pues eso, muy silentes y no llegas a verlas hasta que no te pasa algo por fuera y dices, ostras, yo qué sé, se me ha caído un brazo, vaya, me acabo de dar cuenta que nos llevabas no sé cuánto tiempo, a lo mejor no lo usabas, pero, digo, llevabas no sé cuánto tiempo estando mal, ¿vale? y no te das cuenta hasta que no es algo como más exteriorizado. Sí, que por dentro, pues, el cuerpo está sufriendo, el cuerpo por dentro te está diciendo ayuda, ayúdame por favor y me estoy muriendo y claro, hasta que no se exterioriza de alguna manera, claro, no somos conscientes de ello y entonces ya, ya cuando se ha desarrollado no lo está previniendo, al final, cuando se ha desencadenado es cuando intentamos en cierto modo, pues, pues, iba a decir solucionarlo, pero muchas veces lo que pasa es que se pone un parche, claro, que eso es el problema también, entonces, yo creo que en esos dos puntos, sería como importante tratarlos a nivel de que, uno, prevenir y dos, si se ha desarrollado ya porque evidentemente se puede prevenir hasta cierto punto y eso no significa que vaya a dejar de haber enfermedades y que vaya a dejar de prevenir, evidentemente, exacto, no todo se puede prevenir con la... pero si una vez se ha desarrollado una enfermedad el poder tratarla y tener... Un mejor pronóstico. Un mejor pronóstico que no vaya más y que puedas evitar, pues, el desarrollo de otras patologías o el tener eso, una dependencia, por ejemplo, cuando tienes 60 años. y la gente de tu entorno te quiere y no quiere que estés mal y al final todo eso también lleva un sufrimiento a los demás y es como, no, si me pasa algo no, da igual. O te hago y te morir. Claro, o sea, hostia, y el resto de tu familia ¿qué pasa? En plan, también va a estar ahí y está viendo cómo tú sufres porque tú tienes una enfermedad, tú empiezas a perder mucha independencia, empiezas a perder muchas cosas y eso también es una carga mental para el resto y es un poco egoísta en cierto aspecto es como, bueno, pues ya que cargue con ello el resto. Ya, y la sociedad, mira, con todo ese tipo de cosas no carga solo la persona, carga la familia, carga la sociedad en general al generar un problema de salud pública muy grande que es lo que pasa con todo este tipo de enfermedades y con esta no educación nutricional que hace que la gente esté muy perdida que a la vez también en internet encuentres un montón de información y no sepas con qué quedarte que cualquier persona hable de ello y no haya como una regulación o por lo menos no se cumplen las regulaciones que establecen pues cualquiera puede hablar de cualquier cosa en internet y con el tema de la nutrición no es menos y te encuentras pues gente que dices ¿y usted quién es? A ver, de cualquier cosa no, yo la verdad que no he escuchado a nadie decirte cómo tienes que operar a tu padre en casa, ¿sabes? Pero sí que le he escuchado de otras cosas. Sí, en ciertos ámbitos que sí, pero la alimentación es brutal en plan todo el mundo sabe de alimentos y todo el mundo sabe cómo comer y tomar la pastillita del no sé qué, el omega 3 porque hace no sé qué o sea, claro, y al final ¿quién ha escuchado a los nutricionistas? pues el que está escuchando este podcast ojalá, porque claro, es complicado es complicado y bueno y bueno, el estar ahí el educar al menos el que la gente tenga las nociones mínimas aunque sea para poder distinguir que es una proteína que es un hidrato que es una grasa cómo debes de un poco al menos distribuirla a lo largo de tu alimentación el que hay ciertos alimentos que no deberías de restringir en un exceso porque puede pasarte otra cosa y la ingesta de otros productos en exceso también te puede provocar otra cosa entonces tener eso mínimo de nociones es básico para que podamos un poco prevenir todo esto que estamos hablando por supuesto y que en una pirámide de importancia muchas veces nos fijamos en cosas como yo qué sé en desayunar semillas de chía y lo básico 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 se nos pierde o sea realmente también hay que trabajar en darse cuenta de que la alimentación o sea la alimentación se puede hacer más sencilla de lo que muchas veces nos venden y sí que es cierto que hace unos años se hablaba mucho de los superalimentos o de parece como que hay que meter todo en plan máximo nivel de nutrientes intentar meter en el día a día un montón de cosas y entonces claro eso parece como que se hace tremendamente imposible y dices es que no puedo comer tanto o no sé cómo distribuirlo o a mí por la mañana no me apetece ponerme a hacer una tostada con un huevo y encima el aguacate de de yo qué sé o sea no es para todo el mundo entonces al final dices no me apetece hacerme esto mucha gente tira de otras cosas y ver qué es lo que te gusta a ti o cómo te sientes cómodo comiendo porque no comemos todos igual ni tenemos el mismo hambre ni en el mismo momento ni nada entonces al final cuál es el problema de base que hay aquí la no educación nutricional que hay y que bueno que sí que es cierto que por parte de los nutricionistas pues en redes sociales y demás se está fomentando pero claro como hay tantas cosas muchas veces pues nuestra voz queda como un poquito relegada o bajita en todo esto y que también yo creo que la población no muchas cosas básicas igual que muchas cosas básicas a nivel de alimentación que nosotros damos por hecho que ya están como interiorizadas luego te explota la cabeza dándote cuenta de que realmente no la gente tampoco es consciente muchas veces de la figura de que el dietista-nutricionista es la figura que realmente se tiene que cargar de la alimentación y que muchas veces pues eso vas al gimnasio y te encuentras una persona que hace dietas o pues eso los herbolarios te hacen una dieta y realmente cuando vas al dentista tú quieres que la persona que te va a sacar una muela sea un dentista en plan y no dudas que vaya a ser un dentista o sea porque en el tema de la nutrición no preguntas realmente el título o sea ¿dónde está el título? los papeles los papeles el camión es decir ¿quién es usted? ¿sabes? exacto eso es es importante y fundamental el concienciar un poco en ese aspecto y en quiénes son las personas que tienen que y que no todo vale con tu salud por supuesto que parece que es como que bueno da igual en plan que me haga la dieta mi vecino aunque me ponga yo que sé a chupar la pared porque ha dicho que a él le funciona entonces joe parece que estamos rogando que se nos contate a nosotras pero es que la salud es algo importante o sea si no no habría una carrera o un grado superior para que se llevas a cabo esa labor en la sociedad y que luego viene la gente a consulta con un montón de problemas a nivel de este alimento no le puedo comer porque me lo ha dicho no sé quién antes o sea de haber venido de una trayectoria de gente que no ha hecho no ha hecho una buena labor a nivel de nutricional con esas personas y la gente tiene miedo a comer ciertas cosas ciertas cantidades y claro entonces es un trabajo extra el intentar uno desmentir eso que la gente lo entienda porque es que hay mucho miedo hay mucho miedo a comer sobre todo por parte de las mujeres le han tenido un miedo terrible y eso es al final la falta de educación nutricional y el pensar que todo te engorda en plan el pan me engorda la pasta engorda el plátano engorda claro es que el mango no lo puedo ni oler porque también me engorda es que a mí o te pregunten qué fruta puedo tomar me engorda todo como que qué fruta puedes tomar cualquiera en plan o qué cantidad que te da alergia o algo qué cantidad de verdura qué cantidad de fruta en plan pero así entonces ahí hay un trabajo es ahí el problema es una un espacio que hay que tú como persona que vas a un sitio deberías un poco al menos solicitar o mínimo pedir sí o sí que tengan en cuenta tu salud que es evidente o sea yo cuando voy al dentista si yo no sé de lo que me van a hacer en los dientes me fío a muerte de lo que me haga el tío o sea el ser profesional claro tú haz lo que tenga que hacer a mí como es que no me entero de nada de lo que me dice que supongo que será lo mismo que pasa en nutrición pero es que el tema de la nutrición se podría paliar o sea se podría educar y que luego cuando llegue pues mi vecino Pepe y me diga que chupé la pared pues yo ya sé que no tiene ningún sentido que chupé la pared ¿sabes? y no diga ah pues si Pepe hasta me funciona a mí me funciona ya dices hostia esto me huele mal claro entonces joder hay un poco de cabeza eso es como a las preguntas del tipo test del córreo del examen todas son correctas sí yo cuando voy al dentista todo es correcto todas son correctas no entiendo nada te pasa esto esto y esto a ver pues igual pero claro en nutrición además creo que hay ciertas cosas que uno puede o sea cuando vas al dentista te dicen tienes esta cara o sea no lo preguntas más técnicamente aparte de ello pero que es que en la nutrición al final cuando uno viene a consulta o sea se lleva un aprendizaje y te llevas a cabo todos los días exactamente que te va a servir hoy, mañana tres, cuatro o cinco de tu vida exacto o sea que importancia tiene sí importancia lo importante importancia y hay que dársela hay que dársela hay que dársela o sea que bueno pues hasta aquí el episodio de hoy ¿no? sí yo creo que espero que hayamos concienciado lo suficiente como para que le deis más peso a vuestra salud si no voy a ir yo ahí a vuestra casa a llamar al timbre y decir aquí la salud y me voy te dejo solo pues muy bien recuerda que somos nutricionistas de las de verdad de las que promueven la educación nutricional y así que no puede hacer la protección perfecta y llegamos a tu disposición suscríbete comparte y síguenos en nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chao